Me gusta escuchar los latidos de tu corazón. ¿Sos feliz? Sí, claro. ¿Sí, claro qué? Sí. ¿Sí qué? ¿Es lo que me preguntaste? ¿Que soy feliz? No, yo no te pregunté si sos feliz. Pero bueno, ¿soy feliz? Me lo hubiera dicho. Si ella dudara, me lo diría. Por eso, es otro invento de vino. Vos tenés que relajarte, disfrutar. ¿Qué haces, Patsy? Hola, mi amor. Hola. ¿Bien? No te extrañé mucho. Yo también, mi vida. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué pasó que se callaban? ¿De qué hablaban? Nada, una cosa mía de anoche, que vos no podés escuchar porque sos una lady, así que no se puede. Bueno, muchas gracias por callarte, entonces. Sigo, ¿eh? Sí, dale, dale. Fijate eso que estábamos hablando, por favor. Dale, dale. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Un poquito asqueada. Bueno, son las primeras semanas, ¿sabes? Sí, ya sé, ya sé. Hay que aguantar, ¿sí? Ya sé. Te amo mucho. Gracias. Gracias con todo mi corazón. ¿Por qué, Messi, gracias? Porque me haces papá. Y lo único que puedo pensar es cuando lo tenga, cuando lo bañe, cuando juegue a la pelota, cuando lo lleve de vacaciones. Soy el hombre más feliz del mundo. ¿Sí? Te amo mucho. Qué lindo, mi amor. Te amo mucho. Espero que este estado no me dure más de un par de semanas porque no me bancaría este estado nueve meses, te juro. Igual, toma esto y relajate porque ahora viene la angustia, ¿viste? Los antojos, la risa, el llanto. Es todo un poco, ¿no? Sí, sí, buen embarazo. Y creí que le llamamos a Maru y le pedíamos consejos de cómo o no. Qué graciosa. ¿No? Bueno, está bien. Igual va a estar divina. De verdad va a estar diosa todo el embarazo. Te juro que lo que menos me importa es si engordo, si me sale celulitis, si me salen granos. No tengo la cabeza pensando en eso. Y obviamente, si no sabés quién es el padre, esto es una pelota. ¡Cállate la boca! ¡Julian! ¡Baja! ¿Julian? ¿Qué, Julián? Sí, Julián está... Sí, nos llamó Leonora y está internado, Julián. ¿Qué le pasa? ¿Cómo internado? ¿Qué le pasó? ¿Internado cuando me internan a la gente en los hospitales? ¿Pero qué le pasó? ¡Le pegaron un tiro, Julián! ¿Cómo le pegaron un tiro? ¿Cómo así? ¿Cómo? No sé por qué pasó, pero... ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Nada, nada. No lo tomen a mal, pero pasó algo tremendo. Nosotros veníamos a avisarle que nos vamos. ¿En qué pedazo? 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 Porque a Julián parece que le dieron un marazo. Ah, la mía. Bueno, vayan, vayan. Vamos. ¿De quién vas a avisar? Sí, sí, sí. A avisar, dale. Ay, Dios, qué asco te... Escuchame una cosa, eso me voy con vos. Basta, basta, vos te quedás acá. No entendés que yo me voy con vos al hospital. Bárbara, por favor, te lo pido. No generés otro quilombo. Te quedás acá, tranquila. ¿Dónde es que se puede morir Julián? Escuchame, no va a pasar nada. ¿Podés confiar en que va a estar todo bien? No me importa. Va a estar todo bien. Si se me muere, yo no le puedo decir. No va a pasar. ¿Por ahí es de él? No va a pasar nada, tranquila. Va a estar todo bien. Yo apenas llego, te llamo. Si no me llamás cuando llegás, te juro que te voy a matar. Pero te tranquilizás, tranquila. ¿Cómo está todo? Bien, bien. ¿Sí? Me estoy yendo al hospital después. ¿Te estás yendo al hospital? Sí, después aviso que vas. Mandale saludos. Oh. Qué desubicado que soy. ¿Desubicado, te parece? Sí. ¿Crees que esté triste? Se pide y se cagó en mí. Se cagó en vos, en nosotros. ¿Vos querés que yo me ponga triste? Me parece un momento para que haga esos comentarios. ¿Qué querés que haga? ¿Lo vaya a viste? ¿Le llevo flores? ¿Qué querés que haga? Decime, ¿qué hago? ¿Bombones? Bueno, no me grites. No estoy para que me grites. No quiero pelear, no quiero discutir. Es que, ¿sabés qué pasa? ¿Te gustaría estar ahí, no? Decime la verdad. No me gustaría estar ahí. Me gustaría que se ponga bien, normal. Decime la verdad. Te estoy diciendo la verdad. Mirá, ¿sabés qué me parece? Chiquitita, tenés que rever tus prioridades, ¿sabés? Vas a ser mamá. Vas a tener un hijo mío. Ahora debería ser lo más importante eso. También me preocupa eso. Yo sé cuáles son mis prioridades. Tienes razón. Perdón. Perdón. Hola, Barbie. ¿Qué pasó? Por fin, Dani. ¿Me atendiste? Te llamé, dejé miles de mensajes. ¿Dónde estabas? Sí, es que tenía poca batería, por eso lo apagué. Bueno, nada. ¿Vos dónde estás? En la clínica. Me vine a ver a Julián. ¿Vos sos loca? Sí, ya sé. Pero no me puedo ir a casa sin verlo. Quiero saber que está bien y listo. Ya está. Ay, Dios mío. Ok. ¿Y si se llama Luciano, qué hago? Decirle que estoy con vos. Porque yo le dije que te sentías mal y que te iba a hacer compañía. No creo que te llame, pero si te llama, decíle eso porque yo corto con vos y voy a apagar el teléfono. Bueno, dale, dale. Quedate tranquila. Ay, pará, pará. Que este pibe es terrible. ¿Quién? Qué eco, qué eco que estuvo hasta recién en casa. Ahí voy. Nada, no se va más. No sé cómo sacarlo. Bueno, después te llamo. Cualquier cosa, Julián, me avisás todo. ¿Sí? Chao. Mua. Mua. ¡Suscríbete! Si vos supieras todo lo que tengo para decirte, si hubiera una realidad paralela que yo me pueda meter y decirte todo, todo lo que siento, decirte que ahora no somos. ¿Me vienes acá, por favor? ¿Te daría tanto a eso? Lo que daríamos juntos para siempre, te juro. Solo vos y yo. Siempre sabré que en algún lugar yo te encontraré. ¿Qué sería de ti y de mí? ¿Te despertaste? ¿Te despertaste? ¿Cómo estás? No hables, no hables, hazme senia, no me hables. No quiero que te fueres, no puedo creer que te despertaste. Quédate tranquilo que vas a estar bien, no te asustes. No te asustes, estás bien. Ya, ya, prontito te juro que te vas a ir. ¿Qué pasa? Nada, no te muevas, no te muevas, quédate tranquilo, quédate quieto. Tengo tantas cosas para decirte. No me mires así, no se las puedo decir ahora. No, ahora tenés que recuperarte y ponerte bien, no te muevas. No te muevas. Pero te prometo que cuando te buscas bien, que se haga de acá te voy a decir todo. Todo lo que tengo para decirte, todo. No, quieto. Tranquila, no te muevas. Tengo que ver la cara que entra. ¿Qué es ubicada que sos? Delfino, no te cuento que se acaba de despertar. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Puedo pararte un poquito? No pasa nada, ¿qué pasó? Ahora vamos a llamar al médico para saber que te despertaste. ¿Me puedo despertarlo, por favor? No te hablo todo, ¿no? Quédate tranquilo, quédate quieto. Tengo que llamar al médico. Qué bueno que te despertaste. Es porque entendí todo, menos la distancia. Desordené. Arriba el sol, abajo el reflejo.